Un fin de semana muy lindo, una experiencia bárbara de no correr en otras categorías a ir a correr ahí con 35 autos y ver, como te comenté un poco ayer ver cómo te atienden, cómo te miman cómo te cuidan al piloto la verdad que un gusto fue estar ahí y la verdad que muy linda experiencia meternos entre los 10 en 35 autos no sabíamos si íbamos a entrar a la final porque en realidad un circuito corto y entraban solamente 20 autos y estábamos complicados el sábado porque no nos podíamos agarrar la mano del circuito un circuito muy rápido pero gracias a Dios, laburando mucho como laburó Matías y Diego Matías en el chasis hizo varios cambios y bueno, el auto pudo mejorar y nos pudimos meter en la final dentro de los 20 y bueno, redondear un fin de semana muy bueno la verdad que muy competitiva había 35 autos autos muy parejos unos 10, 12 autos muy parejos había 17 autos en la clasificación en un segundo para que veas vos la prioridad y lo parejo que están los autos así que muy lindo muy linda experiencia me traje cosas como para comentar en el Tercerroco Perense cosas que le dan a los pilotos que son muy buenas por ejemplo, el día sábado cuando nos inscribimos nos entregaron 10 rifas de 300 pesos para que los pilotos la vendan y se queden con la plata para nosotros nos quedemos con la plata para nosotros después el día domingo hicieron un sorteo de 4, de 200 pesos para descontar en la próxima inscripción y una goma 5 sorteos esas son cosas que motivan mucho el problema lo único es la distancia pero como experiencia el parque de autos es espectacular cuando me empecé a agarrar la mano tuve un roce que después me denunciaron pero la verdad que fue una linda maniobra que justo se cierra adelante y bueno, lo dejé el auto lo que pasa es que el circuito es todo rápido y son todas curvas vas continuamente manejando son todas maniobras entonces es difícil pero muy lindo, muy divertido la verdad que cuando le agarré la mano es muy lindo manejarlo corrimos en dos semanas dos carreras vamos a ver qué hacemos voy a hablar con Matías y con Diego voy a hablar con Matías que es el que más o menos maneja todo tres arroyos fue a 300 kilómetros muchos gastos porque tiene que ir un sábado que combustible que hotel que comida ojalá que se puedan sumar autos acá para correr acá vamos a seguir allá en algunas carreras lo que no sé si voy a estar en la bota en la otra si en el sudamericano vamos a estar porque creo que es la carrera de dos invitados pero bueno vamos a verlo vamos a definir esta semana son muchos los costos y bueno corrimos en una semana corrimos dos carreras y bueno entonces se sumó mucho los gastos y alguna reforma que tuvimos que hacer el auto pero bueno lo vamos a ver y lo vamos a definir esta semana el auto llegó sano la verdad que ahora tengo un auto confiable el año pasado vos lo viviste en 11 carreras paramos en 7 el auto no era confiable siempre se caía algo y la verdad que el trabajo que está haciendo Matías en el auto es impecable no se le cae nada no paramos por nada pero ningún problema ni siquiera en el motor por Diego ni en el chasis por Matías la verdad que están trabajando bárbaro los chicos en el taller tengo un equipo muy bueno esto sí que hay equipo ahora y esperemos esperemos seguir así vamos a ver qué pasa con el tercero cooperense vi iniciativa buena que por lo menos empezaron a bajar los costos los pilotos me llamaron dos pilotos de Mora y otro Mac que van a venir a alvear así que nosotros todavía no tenemos definido quiero seguir allá porque es una categoría muy competitiva muy linda y aprendes mucho pero bueno son otros costos y bueno vamos a ver a ver qué hacemos si habría 10, 12 autos para anotar como alvear como dicen que va a haber estaría muy lindo porque no es fácil ganar ganamos una carrera muy peleada que vos la viste entonces estamos punteros del campeonato y tampoco queremos desaprovechar la carrera ganada pero bueno todo esto lo vamos a ver en estos días entre esta semana y la semana que viene y vamos a definir a ver dónde estamos muchas gracias a todos los que me dan una mano y al gran equipo que tengo